El Centro Nacional de Golf acogió un año más el torneo que pone punto y final a la temporada profesional madrileña. El Campeonato de Madrid de Profesionales Senior es, sin lugar a dudas, el torneo más entrañable y al que no falta ninguno de los profesionales veteranos. Divididos en dos categorías Senior y Super Senior, 33 profesionales tomaron la salida por el TID del 1 del recorrido federativo. Los primeros en hacerlo fueron los Super Senior, categoría defendida por Antonio Garrido, que terminó tercero, precedido a un golpe por su hermano Germán, a quien Adolfo Maderuelo terminó ganando, también por un solo impacto. Pues nada, una alegría impresionante, porque es la primera vez que he conseguido ser campeón, llevo tres años subcampeón y ya había, hace unos años había sido campeón de la PGA Super Senior, también en el Campeonato de España y ahora campeón de Madrid, pues una alegría tremenda. Cuéntanos la vuelta, el par del campo en el Centro Nacional, que no es que tenga fama de fácil, sino más bien lo contrario, ¿cómo has hecho ese par del campo? Una vuelta muy buena. Pues con bastante regularidad, o sea, pocos verdis y pocos bollis, y muchos pares, pero muy a gusto, muy regular en todos los golpes. Adolfo, tú eres habitual del circuito de Madrid de profesionales. Sí. Juegas bastante y eso, quieras que no, te hace mantenerte en competición. Por supuesto. El club fue en agosto, en el club de campo. Y entonces decidí un poco empezar a entrenar, a practicar un poco, no seguir esa competición, porque me estaba estresando bastante, a pesar de que estoy practicando, porque habitualmente yo todos los días a las 7 de la mañana estoy en el club. Si hay luz, salgo a jugar. Si no, ando primero y luego practico el tiempo que tenga la posibilidad. Pero todos los días no dejo de practicar, no dejo de jugar o no dejo de andar. La Federación de Madrid se porta bien organizando estos circuitos, este torneo, ¿os ayuda? Estupendamente, sí. Me da mucha alegría el poder seguir practicando. Es un estímulo para seguir jugando, practicando y estar en competición, lo cual es estupendo. También la igualdad fue la tónica en la clasificación senior. Con ocho jugadores en tres golpes, solo el campeón, Tomás Aguado, marcó la diferencia con una vuelta de 67 golpes, con los que ponía cuatro golpes de diferencia sobre Alfonso Piñero, segundo clasificado y el único que acompañó al ganador con una tarjeta bajo par. Tomás, campeón de Madrid, senior, ¿qué significa esta victoria? Bueno, pues es una gran alegría porque después de tanto tiempo sin poder hacer vueltas buenas que precisamente lo hagan un torneo que es tan entrañable para los seniors de Madrid, pues la verdad es que es una gran alegría por mi parte el poder haber, quedar una vez primero en el campeonato de España, en el campeonato de Madrid de seniors. Cuéntanos la vuelta, que es un vueltón en este campo, 67. Bueno, he empezado a regular el hoyo 1, pero luego a partir del hoyo 2 he pegado muy buenos tiros. No he fallado ningún green hasta el hoyo 12, me he dejado bolas muy cercanas y bueno, he conseguido hacer tres verdis por los nuevos primeros. La segunda vuelta empecé a regular, el hoyo 10, que era un hoyo que factible de verdis, pues me he liado un poco, pero he conseguido sacar el par y he ido aguantando. Luego en el hoyo 16 he jugado muy bien el hoyo, he pegado un magnífico dry, un híbrido y he hecho eagle. Y en el 17 es un par bueno y en el 18 me he pasado el green y he sacado un buen par. En definitiva, la diferencia está en que le he dado bastante correcto, pero que hoy he pateado como alguna vez he pateado. ¡Gracias por ver el video!